El presidente Pérez Molina y la vicepresidenta estuvieron en Totonicapán, donde recibieron un informe actualizado de los daños ocasionados por el terremoto del pasado 7 de noviembre. El centro de operaciones de emergencia en Totonicapán, presidida por el señor gobernador Baltasar Bascano, hizo entrega del informe actualizado de daños ocasionados por el terremoto del pasado 7 de noviembre. En Totonicapán fueron evaluadas 493 familias y 445 inmuebles. Tenemos reportado aquí prácticamente 159 casas que están catalogadas como inavistables, quiere decir que estas casas va a haber necesidad de terminar de demolerlas, de hacer la limpieza, preparar la plataforma y luego iniciar la construcción. Le vamos a pedir a una de las instituciones que nos ha estado ayudando a eso para que se presente esta semana que empieza el día lunes, para que vengan a ayudar en ese trabajo. Ya sabemos que hay personal del ejército que va a empezar a ayudar en el descombramiento. Sin embargo, le vamos a pedir a las unidades que estuvieron trabajando en Quetzaltenango, que ya terminaron de hacer el descombramiento de las 577 casas, que se presenten ahora aquí al departamento de Totonicapán y que vayan a hacer el descombramiento y la preparación de las plataformas de las 159 viviendas que fueron afectadas. El mandatario exigió a las instituciones manejar con transparencia los recursos asignados para la reconstrucción de daños. Así es, le estamos pidiendo, entonces, esta transparencia la estamos pidiendo a nivel nacional, a los ministerios, a las direcciones, a todas las dependencias del Ejecutivo, pero también estamos pidiendo a las dependencias de los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Con información de Leopoldo Vaz, desde Totonicapán, para Telediario Información Actual.